Estas son las noticias que usted debe saber antes de que termine la semana. Embajador y empresario Mohamed Al-Qahtani murió mientras daba un discurso en el Cairo. A través de un video difundido en redes sociales quedó registrado el instante en el que se descompensó. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro designó a Félix Plasencia como el nuevo embajador ante la República de Colombia en el marco de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Por su parte el mandatario del Pacto Histórico designó al ex congresista Armando Benedetti como el nuevo embajador de la nación bolivariana. En Perú la Fiscalía abre una investigación contra el presidente Pedro Castillo. En esta oportunidad la policía allanó el Palacio de Gobierno para llevarse detenida a la cuñada de Castillo por supuestamente estar vinculada en hechos de lavado de activos. En Argentina el diario Página 12 reveló las conexiones entre el Poder Judicial y el Macrismo. Como los mismos jueces fiscales que han montado las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner juegan fútbol y comparten vida social con Mauricio Macri y otros empresarios. El caso del avión venezolano retenido también es una evidencia de cómo se crea un lawfare. Y para finalizar pasamos a Ecuador para comentarles que el Consejo de la Judicatura frenó el proceso de escarcelación de Jorge Glass y pretende destituir al juez que lo sentenció por supuesta usurpación de funciones. No dejes que se lo cuenten, usted se entera por aquí por Fusión News.